Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a abrir mis regalos de Navidad Son estos dos autos que me regalaron Que es Richie Gunsit Bien, está en su caja bien fea Y también me regalaron a Shannon Spokes Aquí lo pueden ver Estos dos autos no los tenía y los esperaba bastante Y bueno, antes de empezar con el unboxing Les quería decir que pues muchas gracias Por apoyar a mi canal Y que les deseo una feliz Navidad a todos Y bueno, yo originalmente tenía planeado Hacer este unboxing en una especie de ASMR Pero después me arrepentí Ya que pues es Navidad Y quería hablar con ustedes de los autos Así es que empecemos con el unboxing Bueno, aquí tengo a Richie Gunsit Y ustedes lo pueden ver En su empaque todo feo Y pues bueno, vamos a Abrirlo De hecho, si quieren Puedo hacer una especie de ASMR ahorita Nomás voy a quitarme El micrófono un poco Para ver que tal Es más, vamos a poner aquí el micrófono Para que ustedes escuchen Que un poco acabó Bien, voy aiar con el micrófono Bien, vamos a poner aquí el micrófono Para que ustedes�� te escuchen Si, donde hasta puede empezar Voy a abrir Y ya facing el micrófono este auto es hermoso véanlo está bastante detallado pensé que no iba a estar para nada detallado pero me doy cuenta de que sí está bien detallado esta cosa tiene forma no es solo pintura es versión tailandesa como ya saben que a mi me gustan los carros vamos a olerlo si, este si huele a nuevo es el número 70 está super padre y vean, se parece bastante a Cam Spinner son en la forma y son el mismo año de la realización están increíbles los dos esperaba bastante tener este auto pero lo que más esperaba tener era Amate Amate con el número 95 aquí pero pues lamentablemente no me lo pudieron regalar ya que no lo encontraron pero bueno aquí está está increíble vamos con Vagonesa bueno, perdón Shannon Spokes me confundo para que escuchen el ASMR para su debut vamos a darle vamos a darle aquí está está bastante pequeño pero está muy bonito bueno, muy bonita está increíble está bastante detallado de hecho tiene el mismo auricular que Chick Hicks de Racing Sport Networks está increíble dice Shannon Spokes aquí su firma wow esto está bastante increíble no me canso de no me canso de decir perdón de decir esto y bueno amigos gracias por ver el video espero les haya gustado feliz navidad a todos y hasta la próxima ¡Gracias!